Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. La salud es nuestro punto de encuentro y es la que nos permite estar juntos cada semana para educarnos sobre los temas en salud que requieren de nuestra mayor atención. Comenzamos la edición del día de hoy con nuestra asesora en odontología, la doctora Laura Sánchez, quien responde a sus dudas y consultas. Siempre tenemos etapas en nuestros tratamientos, pero hoy por hoy el paciente nos exige la mayor rapidez y soluciones inmediatas, soluciones que en el día el paciente ya quede pronto y eso no quiere decir que sea de mala calidad. Entonces tenemos, como siempre hablamos, nuestros tratamientos inmediatos, en los cuales el paciente viene y en la tarde ya queda rehabilitado. Para eso les queríamos comentar y compartir en esta oportunidad un sistema de implantes que se llama de cuerpo único. Como nosotros siempre explicamos, y este modelito para eso nos queda muy didáctico, tenemos la colocación del implante que va en hueso y pasamos de no tener nada a tener nuevamente nuestra pieza dental en boca de manera fija y definitiva. Luego le vamos a colocar este perno que nos va a comunicar el implante que está en el hueso con el resto de la boca y de ahí le colocamos la pieza o en el caso de restauraciones que faltan varias piezas dentales, se colocan puentes o estructuras completas agarradas de los implantes, siempre de manera definitiva, cementadas, nada de estar colocando, sacando y poniendo y sin ganchos. Esto va fijo, cementado, definitivo. Lo que le queremos compartir en esta oportunidad son los implantes que vienen de cuerpo único. ¿Qué quiere decir? Que el implante y el perno va a ser una única unidad. Entonces, al estar en una única unidad, se coloca el implante y ya se coloca directamente la pieza dental. Esto nos ahorra muchos tiempos clínicos, tiempos quirúrgicos y ni siquiera hay que desplazar la ansía. Simplemente con el maxilar como está, se coloca el implante, el perno y la pieza. En el mismo momento, el paciente viene sin piezas dentales y se retira totalmente rehabilitado. La rehabilitación, o sea, el diente o los dientes que se va a colocar, va a ser con un material provisorio esperando a que cicatrice el implante. Pero es un material que estéticamente y funcionalmente, el paciente queda como si ya estuviese rehabilitado. Luego, lo único que se hace es cambiar un dientito por otro. Como decimos, es como cambiar un cuadro por otro, pero la estructura del paciente ya la tiene pronta. Es una solución inmediata, es una solución muy exitosa y que realmente soluciona casos, sobre todo para pacientes que necesitan, en el momento, ya contar con sus piezas dentales y de manera fija. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y el doctor Juan Pablo Cáneva nos dice cuáles son los síntomas del infarto agudo de miocardio. Dolor fuerte, opresivo, como la sensación de un peso en el centro del pecho, sube hacia el cuello, a mandíbula, puede irradiarse al brazo izquierdo y se acompaña de síntomas como sensación de ahogo, falta de aire, náuseas, vómitos, palidez. Y este cuadro clínico suele durar, de forma consecutiva, 20, 30, 40 minutos o más. Es importante que los pacientes que presentan estos síntomas acudan con rapidez a urgencias para poder realizar un diagnóstico y un tratamiento precoz, ya que el pronóstico de esta enfermedad está directamente relacionado con el tiempo en que tardamos desde que presentamos los síntomas hasta que recibimos la atención médica. Sobre la importancia de tratar los dolores menstruales intensos nos informamos con la doctora Rita Bernocchi. Si nos está viendo una chica joven que tiene dolores menstruales muy intensos que no calman con analgésicos comunes, no aquella que calma con un analgésico sencillo, sino aquella que tiene dolores muy intensos y persistentes a pesar de la medicación habitual, tienen que consultar. No importa que en este momento no quieran tener sus hijos. Cuando los vayan a tener en un futuro tienen que saber si tienen o no tienen una enfermedad que se llama endometriosis, que es una enfermedad benigna, pero que puede afectar su fertilidad futura y también su calidad de vida. La paciente con endometriosis severa tiene dolores muy intensos. Todos los meses cuando viene su periodo deben consultar en emergencias, tienen que ir a calmarse, tienen inasistencias desde el punto de vista de su educación, desde el punto de vista laboral y también tienen una calidad de vida muy disminuida porque están durante los días de su sangrado más los días previos con dolor. Así que pasan buenos momentos de su vida con dolores muy intensos. Muchas veces estas pacientes requieren internación, requieren cirugía, lo que va a su vez modificando su calidad de vida. Si sos una chica joven y tenés dolores menstruales muy intensos que no calman con analgésicos comunes, consulta. Hay que descartar la posibilidad que tengas una endometriosis. El tratamiento correcto y precoz mejora tu calidad de vida y disminuye los riesgos de problemas de reproducción. Y para saber sobre fibromialgia y cómo se trata esta patología con apitoxina, consultamos a la doctora Mayra Teixeira. La fibromialgia afecta a más de 100.000 mujeres uruguayas y más del 3% de la población mundial. Es una patología que se diagnostica por examen clínico. No hay paraclínica que determine la afectación concreta para realizar un diagnóstico precoz. Por lo cual la paciente con fibromialgia deambula de consulta en consulta durante años. Es una patología que causa daño multisistémico, afectación multisistémica. Por lo cual todos los tejidos, todas las partes blandas están afectadas. Esta generalidad en afectación de los tejidos es incomprendida y es subjetiva, lo que dificulta aún más su diagnóstico. El dolor no es típico de una afectación osteomio-articular, sino que se trata de un dolor central con hipersensibilidad y alodinia. Esto es la sensibilidad al mínimo contacto. Por lo que damos un ejemplo, el paciente con fibromialgia tiene intolerancia de que le roce la sábana. Ya se siente afectado con el mínimo roce y la percepción del dolor. El estudio de la fascia ha permitido esclarecer la fisiopatología de esta enfermedad y desarrollar terapéuticas asertivas en cuanto al manejo y abordaje de estos pacientes. Debemos incorporar programas terapéuticos asertivos a estos pacientes, evitando la polifarmacia, evitando el enfoque en el dolor únicamente y tratando la causa a través de un programa de desintoxicación por órganos, por tejidos, desintoxicación de la fascia con incorporación de inducción miofacial, de terapéutica específica, como ser la pitocinoterapia con el veneno de abeja. La pitocina actúa no solamente a nivel local en el lugar de inoculación, sino que actúa a nivel del sistema nervioso central y periférico, lográndose rápidamente la modulación de la hipersensibilidad y la alodinia y luego posteriormente el alivio de su dolor en lo consecutivo de las sesiones. La suplementación de minerales, oligoelementos y vitaminas se realiza de forma específica posterior a la realización del escáner intracelular que nos permite ser exactos a la hora de la terapéutica en el abordaje integral de esta patología. El rol de la enfermedad radica en la importancia de los cambios de hábitos sostenibles, porque vivir sin dolor y con una buena calidad de vida y sin consumir fármacos es posible con fibromialgia. El 2020 fue un año para el olvido, puede ser, pero también fue un año donde aprendimos como nunca y nos adaptamos a todo como siempre. Fue un año que nos hizo fuertes. Estamos listos y preparados para todo. Te estamos esperando. Bienvenidos a Círculo Láser. Bienvenidos a Ver Bien. Para mi familia, siempre lo mejor. Home, no más cloro en su piscina. Cuidamos su salud brindándoles los artículos que su cirujano recomienda en casos de cirugías de abdomen, renales o de aumento de glúteos. Tenemos por ofrecerle la faja silky con ballenas rígidas que comprime su abdomen y mantiene y eleva sus glúteos en la posición correcta. Faja corset de látex con broches de metal y ballenas, tanto para dama o caballero. Son ideales, además, para moldear su figura. Consulte por estos productos en Galiot.uy o llame al 092-133-700. Recuerde que en Galiot estamos para ayudarlo. Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. Home, no más cloro en su piscina. Y para responder a sus consultas, el doctor Roberto Ruiz nos habla sobre la anestesia epidural. La analgesia epidural para el trabajo de parto es una técnica que se administra mediante una punción en la espalda y a través de esa punción introducimos un catéter. Ese catéter se queda colocado en el interior de nuestra espalda, retiramos la aguja y el catéter nos permite prolongar la analgesia epidural todo el tiempo que pueda durar el proceso del parto. La analgesia epidural para trabajo de parto, una vez que hemos colocado el catéter, ese catéter queda alojado en los nervios que hay en la espalda, al finalizar la espalda, y a través de ese catéter vamos a ir suministrando anestésico local que va a ir durmiendo esos nervios. Esos nervios son los que recogen la sensibilidad del dolor de la parte inferior del cuerpo, en concreto del área del útero y de todos los anejos ginecológicos. De manera que con esta técnica vamos a poder eliminar el dolor del trabajo de parto durante el periodo de dilatación y en el expulsivo del bebé al tener analgesiados y o anestesiados los nervios que vienen desde el útero y toda la zona ginecológica. CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. Recibimos a la licenciada Viviana Fraticelli, gerentóloga que tiene una invitación para todos ustedes. Quiero invitarlos a participar en el próximo curso que dictaré a través de GINCO, Darle Vida a los Años. El curso se llama Capacitación en Dinámicas de Estimulación Cognitiva para Personas Mayores. En ese curso se van a poder entrenar para dictar en talleres de estimulación cognitiva para adultos mayores autoválidos y para adultos mayores con deterioro cognitivo leve. El curso se brinda de manera virtual, de forma quincenal. Y para el final del mismo, si las condiciones lo permiten, vamos a hacer una jornada presencial. Este curso no solo brinda contenidos teóricos, sino que también prácticos. Dentro de los teóricos vamos a tener contenidos como introducción a la gerontología, a la dinámica grupal, a la recreación, al proceso de envejecimiento y principalmente al funcionamiento de la memoria. Pero además, durante todo el curso van a aprender una gran cantidad de técnicas y ejercicios de estimulación cognitiva y vamos a ver la forma de adaptarlos a los diferentes rendimientos cognitivos y también para poder dictarlo en diferentes lugares. Una de las fortalezas del curso es que no solo se les enseña a planificar las sesiones y a la planificación de los talleres, sino que también vamos a ver cómo vamos a poder adaptarlos y enseñarles a ustedes a crear nuevos ejercicios, los ejercicios de su propia autoría. Al terminar, entonces, van a tener muchísimo material listo para imprimir y usar. Pero lo más importante de todo es que este curso se brinda de manera sincrónica. O sea que, al mismo tiempo en que aprenden, van a participar activamente del taller, ya que la mejor forma de poder transmitir a otra persona un ejercicio es habiendo pasado por la experiencia personal del trabajo personalizado y grupal. Por eso, esperamos, al final del curso, poder realizar una jornada presencial en donde incluso vamos a practicar en coordinación grupal. Así que los espero a todos y muchísimas gracias. El doctor Fabiano Urraza nos habla sobre las fracturas de cadera. Si son fracturas osteoporóticas, ¿cómo las puedo prevenir? Con un tratamiento adecuado, que generalmente lo hacen los reumatólogos, con actividades con vitaminas, con calcio, con todo aquello que nos permitan fortalecer este hueso. Con respecto a si es grave o no la fractura de cadera, va a depender mucho del estado clínico que se encuentra cada paciente. No es lo mismo un paciente de 80, 85 años con muchas patologías de base, que un paciente joven que se ha caído de la bicicleta y se ha fracturado la cadera. Por lo tanto, la gravedad lo da la condición clínica de cada uno de los pacientes en particular. Y la doctora Andrea Baucher nos informa sobre el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una patología frecuente, en su mayoría de origen autoinmune, pero cuando lo vemos asociado al sobrepeso y obesidad, más o menos un 35% de estos pacientes encontramos alteraciones en el funcionamiento de la tiroides. Hipotiroidismo quiere decir que funciona de menos y que para que la tiroides logre su función normal, debemos suministrar o sustituirla con esta hormona levotiroxina, que es la hormona T4. ¿Qué pasa con el sobrepeso y la obesidad? Bueno, muchas veces al descender de peso, estos pacientes, si bien no curan el hipotiroidismo, requieren dosis mucho menores de la hormona. Tal es así en la experiencia que los pacientes que han sido sometidos a cirugía bariátrica, muchas veces logran descender a dosis mínimas, a veces 25 o 50 microgramos, cuando estaban recibiendo 400 o 300 microgramos de T4 diario. Sobre el rol del ejercicio físico en pacientes que padecen artritis oriásica, nos informamos con la doctora Raquel Almodóvar. Es un pilar fundamental en los pacientes con artritis oriásica por los múltiples beneficios que aporta tanto a nivel físico como psíquico. Además, la presencia de obesidad es frecuente en estos pacientes y el ejercicio puede ayudarnos al control del peso para mejorar el pronóstico y la respuesta al tratamiento. El tipo de ejercicio que se recomienda va a variar según la fase de la enfermedad en la que nos encontremos. De manera que en fases iniciales, es decir, cuando el paciente está estable, sin limitación de la movilidad y con escasa repercusión funcional, se recomiendan ejercicios aeróbicos, junto con ejercicios de fortalecimiento, al igual que en la población general. En aquellas fases en las que se produzca ya una inflamación de las articulaciones o exista una deformidad articular importante, deberemos adecuar el ejercicio aeróbico a un ejercicio de bajo impacto, como por ejemplo caminar o natación, y ejercicios de fortalecimiento, evitando los deportes de alto impacto, como puede ser el correr, el saltar o el bailar. Además, en aquellos pacientes donde haya una pérdida de la movilidad de alguna articulación, podremos añadir ejercicios de estiramiento de aquellas articulaciones afectadas. Así que, a partir de ahora, tu actitud y tus hábitos serán clave en la evolución de la enfermedad. Para las personas que tienen problemas de espalda causados por mala postura, les recomendamos el corrector inteligente de Galiot.uy. Está diseñado para que usted mismo, apretando un botón, pueda encenderlo o apagarlo sin ayuda. Si su postura no es la adecuada, vibra automáticamente para que usted adopte la postura correcta. Solicite su corrector de postura en Galiot.uy o llame al 092-133-700. Recuerde que con este dispositivo podemos prevenir y corregir malas posturas o dolores de espalda. Farmeko, farmacia ecológica del Uruguay. La pitoxina es un antiinflamatorio natural. Muy recomendado para problemas de artritis, artrosis. No tiene contraindicaciones ni produce alergias. Presentación en crema, tabletas o gotas. Farmeko, 2-403-2341, 095-854-532, www.farmeko.com.uy. HOLD. No más cloro en su piscina. La Dirección Nacional de Bomberos recomienda al menos una vez al año limpiar tu estufa para evitar así incendios o ingresos de humo a la vivienda. Protegí a tu familia. Consultá con nosotros. C y C desollinados. 091-433-208 Y en este espacio el Dr. Fabiano Urraza nos dice cuáles son las causas de las manos agarrotadas. Nos pueden dar lo que se llaman las tenosinobitis, que son la inflamación de los tendones de las manos, lo cual no impide hacer el movimiento normal. Esto habitualmente, nos podemos despertar por la mañana con la mano rígida, con la falta de movilidad y que va mejorando durante el día con el movimiento. Otra de las patologías, pero que ya es más rígida, es cuando impide mover los dedos de forma normal. Esto se suelen ver como unas callosidades que hay en la palma de la mano y se denomina enfermedad del Dupuitren. Generalmente, esta patología es menos frecuente y suele ser hereditaria a nivel familiar. En los casos de la rigidez matinal, habitualmente lo que enviamos es al fisioterapeuta para que trabaje, para que pueda movilizar y ganar la articulación. Tenemos que tener en cuenta que una mano con artrosis, pero si tiene movilidad, es menos dolorosa que la mano rígida y que no podemos mover. En los casos de las tenosinobitis, que son las inflamaciones de los tendones, el rehabilitador, con muchas técnicas, puede ganar elasticidad y volver a tener la movilidad sin tener este dolor. En casos puntuales, el tratamiento es quirúrgico. Como en el caso de la enfermedad del Dupuitren, que lo que hay que hacer es resecar la poneurosis palmar, que es la que está atrapando o está impidiendo que los tendones se deslicen con total normalidad. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. La doctora Cecilia Orellana nos dice qué se debe hacer cuando con frecuencia no logramos dormir bien. ¿Qué es lo que se debe hacer? En primer lugar, lo más importante es consultar. Consultar al médico. Hay policlínicas especializadas en medicina del sueño que pueden hacer el abordaje integral de lo que es el insomnio, que es una patología multifactorial. No hay una sola causa por la cual estemos durmiendo mal. Hay que ver todas las causas que rodean a este momento de mal dormir o a este tiempo de mal dormir, o cuando se vuelve crónico, más de tres meses por año, en el cual el paciente no está durmiendo de forma correcta. En ese caso, el mejor abordaje es el abordaje médico. Y sobre todo, lo que queríamos destacar es evitar la automedicación o evitar también una serie de otras cosas que uno hace que no favorecen el sueño. Para eso, la consulta médica es lo más indicado. Y ver si no hay otras patologías de sueño asociadas que también puedan estar agravando este insomnio. Entonces, una vez que se hace la consulta, lo más importante en la consulta es obtener todas las características del insomnio para saber qué es lo que podemos corregir para que este insomnio pueda ser resuelto. Si hay otras patologías asociadas, hay que mejorarlas. Una de las patologías más frecuentes que causan insomnio es el dolor crónico, que es muy frecuente en la población, sobre todo en la población de edad mediana y adulta, en la cual el dolor impide dormir. Digamos, eso nos despierta de noche. También, de acuerdo a las edades, hay causas que son diferentes. Por ejemplo, la mujer tiene en general un peor sueño nocturno, en parte debido a las etapas que cumplimos cronológicamente. Por ejemplo, las mujeres durante el embarazo, obviamente, duermen peor debido a todos los cambios orgánicos que ocurren durante el mismo. Cuando nace el niño, debido al amemantamiento, estar cuidando al niño, también de alguna manera hay un sueño mucho más fragmentado. Y luego, durante la menopausia, se vuelven a producir cambios hormonales que también alteran el sueño. Por lo cual, en cada una de estas circunstancias, hay que ver cuál es el problema, si es una mujer, para abordarlo de forma adecuada. Para saber cuál es el tratamiento adecuado y mantener su cabello en salud, les recomiendo consultar a mi estilista Julio César Galloso, quien le realizará el correcto diagnóstico para que usted luzca siempre un cabello sano y saludable. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. En programas anteriores mencioné cómo el aumento de peso y la obesidad se clasifican según el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa corporal. Es importante diferenciar en los pacientes dónde se sitúa este aumento o exceso de grasa corporal. Si en la parte superior del organismo, lo que denominamos obesidad centrodominal o androides, o en la parte inferior, obesidad ginoides. Diferenciar dónde está situado el exceso de grasa corporal es importante porque según el tipo de obesidad, se va a asociar a la aparición de diferentes enfermedades asociadas a la obesidad. Indudablemente, la obesidad más peligrosa metabólicamente es la centrodominal, porque no solamente implica un aumento del tejido adiposo subcutáneo, que es el que se encuentra debajo de la piel, sino también un aumento del tejido adiposo visceral, que es la grasa que se sitúa entre los órganos. La condición que con mayor frecuencia se observa en los pacientes con obesidad es la resistencia a la insulina y el hiperinsulinismo. Para que lo entiendan de una forma simple, es la antesala a la aparición de diabetes mellitus tipo 2. Si los pacientes no logran descender de peso o controlar este factor metabólico, con el correr del tiempo pueden desarrollar diabetes. La resistencia a la insulina y el hiperinsulinismo también se asocia a la retención de sodio, aumento de la bulemia, hipertrofia del músculo liso vascular, factores que predisponen a la hipertensión arterial. Diabetes e hipertensión son factores de riesgo para la cardiopatía isquémica. También si sumamos que estos pacientes con frecuencia tienen alteraciones en el perfil lipídico, aumento de los triglicéridos, descenso del HDL y colesterol, aumento del colesterol, factores que también van a favorecer a la aparición de cardiopatías isquémicas. El aumento de peso centro abdominal, obesidad androide, también se asocia a otras patologías hepáticas, como el hígado graso no alcohólico, enfermedades respiratorias, como el síndrome de hipoventilación de obesidad o la apnea obstructiva del sueño. Da la importancia de todas estas enfermedades asociadas con el aumento del peso y la obesidad, vamos a realizar programas explicando las características y tratamiento de cada una de ellas. consultamos a Fernando Santoro, especialista en meditación y transferencia de energía, para que nos diga qué técnicas nos recomienda para combatir los efectos del estrés. Sabemos que el estrés es una de las principales causas que reprimen nuestro sistema inmunológico y a su vez fomentan estados de ansiedad, de depresión, de angustia. Entonces, ¿qué podemos hacer para lograr combatirlo? Vamos a mencionar dos técnicas muy conocidas y muy efectivas al mismo tiempo. La primera de ellas es la meditación. La segunda es el recibir una transferencia energética, por ejemplo, a través de un método de imposición de manos como puede ser Reiki o Magnify Healing. Estas dos técnicas, la meditación y el recibir energía, el efecto que producen en nosotros es que nos armonizan y nos ayudan a entrar en estados de paz profunda. Y esto produce el efecto inverso al estrés. O sea, por un lado fortalece nuestro sistema inmunológico, ayuda a combatir la depresión, la ansiedad, las angustias, acelera a sí mismo los procesos de sanación de nuestro cuerpo y colabora con nuestro bienestar en general, nuestro diario vivir. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Les recomendamos que su salud es lo más importante y que este programa fue presentado por HOLD No más cloro en su piscina. 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 No más cloro en su piscina.